Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuevos vídeos por aquí, por el canal, un día más, estamos a tope. Por cierto, ayer subí vídeo con retos en pareja con Exal, y la razón por la que Andrea... He hecho realmente nunca lo hemos sido, pero por culpa del vídeo de ayer, de momento, no voy a poder estar con ella nunca más. Pero en el día de hoy vamos a hacer una cosa, y es que me he puesto el traje, aunque bueno, aún no lo vamos a usar, ya lo veréis después. Porque creo que hoy le vamos a pedir ser novios de nuevo a mi exnovio. Así que si queréis más vídeos como estos, os agradecería un montón que reventarles el botón de likes en este vídeo y llegáramos a 50.000 para que siga haciendo vídeo diario. Y lo más importante, reventar el botón de suscripciones, porque chicos, el 60% de la gente que está viendo este vídeo no está suscrito, así que por favor suscríbete que es gratis. A lo mejor mañana lo ponen de pago y no te puedes suscribir, y podrías aprovechar ahora que es gratis y hacerlo. Pero bueno, en caso, antes de que venga a Andrea tenemos que hacer un montón de cosas, y a eso vamos. ¿Pero ahora tú crees que así, en este flow y con estas charlas, voy a embestido para pedirle salir a Andrea en el día de hoy? Sí, yo creo que sí. Sí, ¿no? En plan, voy a un mínimo arreglar. Entre lo que cabe siendo tú, sí. Perfecto, vamos a proseguir. Y ahora chicos, vamos a preguntarle a Exhal si me ve facero para pedirle salir a Andrea, ya que Alejandra nos ha dado el ok, vamos a preguntarle a Exhal. Exhal, ¿tú crees que con este flow podría pedirle salir a Andrea? Chavales, ¿qué opináis? A ver, ¿podría o no? ¿Estoy realista que yo me vaya a poner a faro en torno y venga cruce disfrazado de la cara? ¿Podría o no? Yo creo que sí. ¿Eh? Sí. En plan, con la academia, flow calle... ¿Pero picante? ¿Cómo lo veis? ¿Pero aquí en el chat? ¿En el chat tiene que ser? Sí, sí. Vale, chat, os quiero, chat, os quiero. En plan, estoy, estoy full fachero, ¿eh? En plan, así. Si de una lista que yo me vaya a poner a Juan un torno y me pase esto, pero no pasa nada. Pero bueno, en el caso, tenemos el aprobado de Exhal. Alejandra, ¿nos lo ha dado antes? ¿Nos lo sigues dando el aprobado? Sí, lo he dicho. Perfecto. Nos vamos. Y chicos, quiero que os fijéis en todos los puntos negros que hay en el cielo. Y es que son moscas. Literalmente está petado de moscas. ¡Nos están invadiendo! Moscas por aquí, moscas por aquí, por aquí también. En el cable también hay moscas. La cocina petada de malditas moscas por todos los malditos sitios. No sabemos qué hacer. Es inhumano. Así que yo y Oscar hemos decidido matarlas. A tomar por culo. Hay cuatro moscas ahí. ¡Toma! Todas un abiertas. ¡Mira por mí! Oscar no, me estoy volviendo loco. No paran de salir moscas. ¡Una! ¡Son infinitas! Papi. No, sí, eres un gilipo. Y chicos, vamos a ver a los patos en el día de hoy. Ver cómo están. Fijaos lo que hemos subido. El parque acuático para patos. Hasta aquí arriba y pronto lo montaremos para que puedan jugar. Pero mirad a quienes tenemos. Que por cierto, otra cosa que hay que hacer es cambiarles el agua. Porque mirad este agua que está putrefacta. Parece un lago. Pero lo que sí que no va a pasar es que les falte comida. Comed patos. Patos, ¿comed? ¿No quieren comer? ¿Me rayo con que no quieran comer? Tienen que estar rayados por el agua porque si no, no lo entiendo. Pero es que literalmente está hecho una mierda que ni siquiera se ve el fondo de la piscina. ¡Pato! ¡Pato, bueno tía! ¡Pato! ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre, pato? Sí, sí, tiene hambre. Tiene un poquito de hambre. ¿Come? ¡No quiere! ¡No quieren comer! ¡Malditos patos! ¿Qué os pasa hoy? Si queréis que os montemos el parque. Decidlo, pero dejad de ser malditos patos. Lucas, bro. ¿Qué te pasa hoy? Lucas, brother. Están como súper rayados y no sé por qué. En plan, literalmente, no se mueven, tío. ¿Me metería en la piscina? Pero es que está hecho una mierda y imposible que yo me meta ahí. Así que vamos a intentar coger al pato. ¡Pato! ¡Pato, bro! Chill, 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 chill. Sí, hazme caso. No es chilearte, bro. No puedes estar así. Tranquilo, bro. Que no se calma, bro. ¡Lucas, callados, patos! Se calma un poco. Pato, tranquilo, bro. Tranquilo, bro. No pasa nada. No pasa nada. Tío, ¿cómo se ponen a llorar cuando los separas? Da igual, bro. La piscina. Y vamos a montarles el parque acuático para que sean los patos más felices de todo el mundo. Pero aprovechando que tenemos por aquí una ducha, vamos a duchar a los patos. Encendemos por aquí. ¡Hostia, sale a presión, chaval! ¡Patos! ¡Patos, duchaos! ¡Duchaos, patos! ¿Queréis agua? ¿Quieren agua los patos? ¡Mirad cómo se duchan! ¡Olé! Hoy le gusta el agua. Mira cómo la buscan, ¿eh? ¿Le gusta el agüita? Mira qué gusto se han quedado los paticos. ¿Estáis chill ya? Sí. Perfecto. ¿Coca puño? No, no quiere chocarme el puño. Por eso ha sido el karma por cagarme en los patos. Sepáis que mañana habrá venganza, pequeñas criaturas. Esto no va a quedar así. Cierto, va siendo hora de ponerle nombre a uno de los patos. Así que, por favor, todo el mundo comentando a muerte qué nombre queréis para el pato que no tiene nombre. Porque está Lucas, pero es que este no tiene nombre. Así que quiero que todo el mundo me ponga por los comentarios qué nombre le ponemos al otro pato. Y también el otro día me metí en mis analíticas de YouTube y vi que casi el 60% de la gente que ve los vídeos no está suscrita. Así que, por favor, si eres uno de ellos, suscríbete que es totalmente gratis. Y ya que estás, déjate un pedazo de like. Y ahora sí, malditos patos, que os den hoy de aquí. Mañana os montaremos el parque acuático, cambiaremos el agua. Que sigo cagando en vuestros muertos. Chicos, tengo una mala noticia que daros. Y es que los nuevos hámsters tampoco se llevan bien. Llevan ya dos días juntos. Solo hacen que pelearse continuamente. Pero como el anterior hámster, por tenerlo fuera de la jaula se lo comió un gato. No queremos cometer el mismo error con estos. Pero es que literalmente el nuevo hámster no se lleva bien con el rey de la selo. O sea, se matan todo el rato. Incluso este de aquí, a ver si se lo aprecia, tiene un agujero ahí. Es por culpa del hámster blanco. Y es que ese, para marcar territorio, ataca a todos los hámsters que entran en la jaula. Así que creemos que ese es el verdadero problema. El hámster blanco. Y mirad cómo escala ese hámster. O sea, se mete por ahí de todo escondido. Porque ese le marca y está cagado. O sea, miradlo. Está justo aquí arriba porque no tiene huevos a ir a por el otro. Que parece el maldito Spiderman. Cuando estos se enganchan, se lía bastante. Es que se están picando todo el rato. En plan, el rey de la selva le quita el sitio. Al otro todo el rato le echa. Y este, cuando intenta subir, es expulsado inmediatamente. O sea, se llevan mal otra vez. Por lo menos no se pelean tanto. Pero el hámster gris tiene una pequeña herida en la barriga. Y ahora os vamos a intentar enseñar. Que mira, le ha vuelto a echar. Es que le echa continuamente. No sabemos qué hacer. Esta casa es imposible que los animales se lleven bien entre ellos. ¿O cómo va? ¡No! Se ha escapado tú. Cógelo, cógelo. Cógelo que se ha escapado, que se ha escapado. Cógelo. Escapuille, escapuille. Vale, vale. Con cuidado, con cuidado. Que tiene una herida en la barriga, bro. Mira, vamos a enseñar la herida. Es verdad, mira. Mira, a ver, ¿dónde? Mira, chicos. Ahí tiene un agujero. Que se lo ha hecho el rey de la selva. Y es porque ese intenta jugar. Pero este le marca el territorio. Entonces es imposible que consigan llevarse bien. Mirad, mirad, mirad. Lo para. Lo para y lo echa. Y lo echa. Siempre lo echa. Es que no falla. En fin, el rey de la selva es un maldito asesino. Y muchos de vosotros nos preguntáis a diario si los patos y los conejos siguen llevándose mal. Y hace ya casi una semana que no los juntamos. Así que en el día de hoy vamos a juntar al bueno de pato con los conejos. Para ver si se llevan mejor. Sobre todo si no se atacan. Ya que este es el principal causante de que se peleen. Así que vamos a sacar a Benito y a Michelson. Que últimamente también me ponéis que no les saludamos en los vídeos. Y claro que les saludamos. Eres un imbécil, gruby. Ja, ja, ja. Literal que tonto es. ¿A que sí, Benito? Que yo te cuido. Y a ti, Michelson. Pero lo que queréis es que intentemos que se lleven bien. Para que en un futuro podamos hacerles esa granja de conejos arriba. Y puedan convivir patos y conejos. Y para eso estamos aquí. Para hacer que se lleven mejor. Así que, Michelson, ven por aquí. Cuidado. Cuidado, Michelson. Lo tenemos por aquí ya, Michelson. Michelson es un conejo bueno. Shhh, tranquilo, tranquilo. Michelson es el conejo más bueno de la casa. Porque te da besitos. Ese cabrón te muerde. Pero este da besitos porque es bueno. Así que, Michelson, vamos a dejarte por aquí. Tranquilito. Y Benito por aquí. Lo vamos a dejar con Michelson. Y a ver cómo reaccionan. Ojo que se acercan. Ojo que se acercan a los patos. Ojo a Michelson, eh. Michelson y Benito acercándose a los patos. Benito establece contacto. Benito se está acercando directamente a los patos a olerlos. Y los patos se están quedando quietos. Podemos conseguirlo. Benito con los patos. Uy, lo ha picao, lo ha picao, lo ha picao. No, 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 lo está picando. Para, para, para. Sepáralo, sepáralo, bro. Para, 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 para. Hola, tú. ¿Por qué es tan agresivo este pato? Mira cómo lo busca. Tranquilo, Benito. Nosotros te cuidamos, bro. Hay que intentar que este pato se calme. Porque no puede ser que le pique siempre, bro. Es que cómo pica el cabrón, tío. Michelson, no te acerques ahí. No es bueno para ti, bro. Recomiendo no acercarte. Michelson lo sigue buscando. Pero es que es el pato grande. Que no les caen bien los conejos. O sea, Benito se ha quedado cagado ahí. Después del primer picotazo. Incluso se quiere ir. Benito, créeme que lo hacemos para que en el futuro podáis convivir juntos. Es que no puede ser que este pato esté atacando todo el día a los conejos. Se ha conseguido meter Michelson entre los dos y no le hacen nada. Y algo que nos preocupa bastante también es que si separamos a los patos, automáticamente se ponen a llorar. O sea, mirad, vamos a coger, por ejemplo, a este. Aquí, tranquilo, tranquilo. Y mirad, ya se pone a llorar. O sea, no pueden estar separados. Es increíble. Tranquilo, pato. Te devuelvo a tu hermano. No te molesto más. Simplemente, si alguno de vosotros sabe cómo hacer que los patos y los conejos se lleven bien para en un futuro hacer que convivan juntos, ponérmelo, por favor, en los comentarios. Y si no os lo queréis perder, suscríbete, que es totalmente gratis y no cuesta nada. Y ya que estás, sígueme por Instagram. Porque ahí enseño todo lo que no veis en YouTube. Así que, Michelson, ¿qué tiene que hacer todo el mundo que no me siga en Instagram? Seguirte para que no tenga que morderles. Perfecto, Michelson sabe de lo que se habla, hermanos. Benito, Benito sigue buscándole, ¿eh? ¡Ojo, ojo! ¡Lo pica! ¡Lo pica! ¡Para, para, 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 para! ¡Que lo pica, que lo pica, que lo pica, que lo pica! ¡No lo han visto! ¡Mira, Benito, Benito, que quiere saltar! ¡Cógelo, cógelo! Bro, se acabó, se acabó, se acabó, bro. ¡Inviable, bro! No podemos conseguirlo, chicos. Es que es este pato, bro. ¡Pato! ¿Por qué eres así? ¿Por qué picas? ¡Ole! El pato truco. Pero, chicos, no sabemos cómo calmar a este pato de aquí. O sea, pica a todo el mundo. O sea, es que si le pongo la mano, estoy seguro que me pica. Así que, bueno, patos, por el día de hoy se acabó. Claro, podemos intentar que los patos se lleven con los hámsters, aunque entre ellos no se llevan muy bien. Incluso acabáis de ver cómo le ha echado. Le marca territorio a muerte el blanco. Pero podemos intentar. De hecho, vamos a hacerlo. Vamos a coger a los hámsters y los vamos a llevar cerca de los patos para ver cómo reaccionan. ¡Oh! 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 ¿Acabas de ver lo que ha hecho? ¡Madre mía! Ha metido el pico dentro para verlo y se ha ido, bro. Los hámsters se han quedado otorrayados. O sea, mira, lo he puesto encima porque el pato se ha acercado a su casa. O sea, es una locura. Nos hemos despistado literalmente un momento y se han metido los patos dentro de la jaula de los hámsters. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Un agresivo? A ver. No, 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 que te pica, bro. Oscar, cuidado, 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 cuidado. Te va a picar, te va a picar, te va a picar, te va a picar. ¡Te va a picar! Es que eres tonto, bro, te lo he dicho. Te juro que pica muy fuerte, ¿eh? ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia! Tú y yo nos llevaremos muy mal. ¡Bro, estás loco! ¿No le tienes miedo al pato? Pero es que te va a picar. Es que te va a picar, te va a terminar picando, bro. Como no cortes, te va a picar, bro. ¡Uy! Ha fallado. Ha fallado, ¿eh? Muy patoso, ¿eh? Y como todos sabréis, Oscar es mi cámara y le encantan las cachimbas. Literalmente se podría casar con una cachimba. ¡Bota, bro, que es una cachimba! En plan que no es una tía. Y lo que pasa es que se encuentra mal, le duele la cabeza y no puede usarla. Son las 2 y 36 de la mañana y no hay ibuprofenos en casa. Así que nos dirigimos a la farmacia 24 horas a comprar un ibuprofeno para que el chaval pueda estar feliz. Y usarla a cachimba. Lo de que íbamos a la farmacia no iba nada en coña. Vale, hemos llegado a la farmacia 24 horas. No responde ni Peter. Nos va a tocar ir a pedirle ibuprofeno a la gente por la calle. ¡Perdona! ¡Tenéis ibuprofeno! ¡Señora! ¿Tienes ibuprofeno? Bro, ahora que lo pienso, tengo un ibuprofeno en casa, yo. Te mato. Lo juro. Chicos, ha llegado el momento de pedirle salir a Andrea. Y para eso me pongo este traje. Solo me lo he puesto una vez y fue en Nochevieja. Pero bueno, digamos que esto es una ocasión especial. Así que me lo pongo por aquí y nos preparamos porque aquí hacemos las cosas épicas. Y hoy es una ocasión especial. Además, creo que justo Andrea está abajo. Así que bueno, vamos a buscarlo. Y vamos súper elegantes, sí. Pero con chanclas. No perdemos la esencia. Vamos a todos los sitios de un chanclas y vamos a seguir haciéndolo. Así que ha llegado el momento de pedirle salir a Andrea. Dominic Churleto, el mejor piloto de coches del mundo. ¿Cómo me ves de fachero del 1 al 10 para pedirle salir a Andrea en el día de hoy? Yo creo que me podrías pedir salir a mí y pedir a que sí. ¿Sí? Te voy a decir que sí, 100%. Perfecto. Creo que lo tenemos. Chicos, ahora sí, ha llegado el momento. Vamos a hacerlo. Tengo miedo, pero a la vez son 24 horas. Así que bueno, vamos a ir. Chicos, tengo miedo, pero vamos a ello, de verdad. Estoy súper nervioso ahora mismo. Andrea, sé de paz, ¿de qué te ríes? ¿Pero qué haces así? ¿No te gusta mi flow? Que me he vestido para una ocasión especial. ¿No te gusta? Pero fuera cualquiera. Vaya pintas. Pero está bien. En plan, combinaos. Las chanclas. Con camiseta blanca. Camiseta de Adidas. Blanca. Y traje de fin de año. Solo me lo cuesta una vez. Bueno, esta es la segunda. Pero voy chill, ¿no? Sí, bueno. Se pondría de chill. Vale. Gracias. A ver, ¿cómo decirte esto, Andrea? Me he vestido así especial porque en el día de hoy te voy a pedir una cosa. Andrea. ¿Quieres ser mi novio? Andrea. Te lo juro que no va en coña. Te lo estoy pidiendo de rodilla. Antes de todo el mundo que está viendo el vídeo, te lo pido. Es que te ríes y no me río yo. Chicos, si queréis ver lo que ha respondido Andrea, lo tenéis ahora mismo en el primer link de la descripción, ¿vale? Que está la segunda parte ahí, así que rápidamente todo el mundo a verlo y podréis saber si finalmente Andrea ha aceptado o me ha rechazado y he quedado en la friendzone para siempre. Así que rápidamente, primer link de la descripción. Te espero ahí.